Líderes indígenas de América Latina trabajan en la elaboración de una propuesta y recomendaciones colectivas para demandar a los Estados miembros del Sistema de las Naciones Unidas el cumplimiento de sus derechos históricos en la primera conferencia mundial de los pueblos indígenas que se realizará los días 22 y 23 de septiembre en Nueva York. Las principales prioridades que los pueblos indígenas han definido hasta el momento son respeto a los derechos de territorio, agua, bosques, océanos todo lo que se refiere al control de los pueblos sobre sus recursos naturales. La segunda prioridad tiene que ver con mejorar los mecanismos que existen en Naciones Unidas para la participación de los pueblos indígenas o sea, la declaración establece mecanismos de participar, que debemos de participar pero ¿cómo logramos que estos realmente sean en igualdad de condiciones? El representante de las Naciones Unidas en Nicaragua señala avances del gobierno en materia de derechos indígenas pero a la vez destacó que se requiere adaptar ese marco legal para hacer valer todos esos derechos ancestrales. Los derechos son a la vez los derechos individuales que son los derechos humanos que están en todos los tratados pero también en el caso de los pueblos indígenas hay unos derechos que tienen que ver con su identidad, con su cultura con el hecho de que no quieren desaparecer como pueblos indígenas y por lo tanto hay una dimensión de derechos colectivos que se agregan a los derechos individuales que todos tenemos y esa dimensión ha sido una dimensión que ha sido muy difícil para los países, para los gobiernos durante décadas de asimilar pero que ahora realmente vemos que mayoritariamente los países lo han asumido, lo están incorporando. En nuestro país los indígenas demandan un desarrollo teniendo la visión de los pueblos indígenas y respeto a sus derechos humanos y a sus territorios ante la invasión de colonos. Enfrentamos igual que en Nicaragua como en otras regiones del continente invasión de colonos utilizando primero aquel concepto de que tierra, territorio abandonado como no ven gente creen, o sea no entienden el concepto de hábitat y el concepto territorial de los pueblos indígenas que no tiene que estar ocupado físicamente sino también espiritualmente, culturalmente entonces tenemos un problema de avance de la frontera de colonización. El derecho a la educación y salud son otras de las demandas de los pueblos indígenas. Néstor Telles, NotiVoz